Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque, una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta, Dios no conoce la tentación al mal, y él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación, cuando su propio deseo lo arrastra y seduce, que el deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio, y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas. Al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar. Tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó. Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban. Lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús. ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os silben los ojos y no veis, y los oídos y no oís? A ver, ¿cuántos estos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron. Doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A cada uno lo tienta su propio deseo. Con la liturgia de hoy, terminamos la primera parte del tiempo ordinario, recientemente comenzado. Tanto la carta de Santiago, como el Evangelio, nos invitan a afrontar desde una postura de conversión el tiempo de la cuaresma que mañana iniciamos. Para ello, Santiago nos advierte de donde proceden nuestros pecados, y donde nacen las tentaciones. Vienen de nuestros deseos que son difíciles de controlar. Dios no nos tienta, sino quiere nuestro bien, por eso de él viene todo don, todo regalo. Los deseos son los que nos arrastran y crecen y crecen, pues nunca se satisfacen. Estos nos esclavizan, y producen ceguera para no ver los regalos que Dios nos da cada día. Nuestros pecados son, el ser esclavos de nuestros caprichos y deseos. Somos creados por iniciativa de Dios. Es una iniciativa que somos creados para ser imagen y semejanza de Él. Esa iniciativa nos exige, vivir desde esa verdad. Esa verdad, es una primicia que debemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Nuestro caminar en la vida desde esta verdad nos exige, y convierte, para vivir como hijos de ese Dios que nos ama y confía en nosotros. El Salmo nos anima y nos invita a pedirle a Dios que nos enseñe los caminos, que sea nuestro pedagogo de vida. Que sea nuestro maestro, que cuando nos equivocamos, obre con misericordia. A los discípulos les costaba entender hasta las comparaciones más sencillas. En el Evangelio de hoy, Jesús habla de la levadura de los fariseos y de Herodes. Todo el mundo sabe que, la levadura es necesaria para hacer el pan y muchas otras cosas. Hace que la masa fermente, y la mezcla de harina y agua se convierta en pan que alimenta y que da vida. Por eso, cuando Jesús ve que sus discípulos no entienden, les explica que hace unos días, su levadura, la levadura de su palabra y del poder de Dios, ha sido capaz de alimentar, de dar vida a cinco mil. Y otra vez a cuatro mil. Es que la levadura de Jesús, su presencia, su palabra, su modo de comportarse, crea vida alrededor suyo. Sacia a las personas y las llena de esperanza. Es la levadura del reino. Es el reino de Dios que ya está presente entre nosotros. Esa levadura genera en los que la reciben la posibilidad de ver a Dios como Padre, como, Abba. Que cuida de nosotros con amor, porque somos sus hijos, sus criaturas, hechura de sus manos. Pero la levadura de los fariseos y de Herodes no crea vida ni esperanza. No hace que la masa fermente para convertirse en pan. La levadura de los fariseos, crea en aquellos que la reciben una imagen de Dios como ley que hay que cumplir. La levadura de los fariseos inserta en los corazones de las personas, el temor ante un Dios terrible y exigente, que ha proclamado una ley que hay que cumplir. Lo demás no importa. Segramente que los fariseos lo hacían con buena voluntad. Era su forma concreta de manifestar su fe, su devoción al Dios de sus padres. Pero en realidad, la ley era estéril. No creaba vida ni esperanza. No era capaz de generar fraternidad. Porque el amor no puede ser fruto del temor. Y el reino de Dios es fraternidad, amor, justicia, misericordia, perdón. Nada de eso puede ser fruto del temor. Por eso dice Jesús a sus discípulos, que se tienen que guardar de la levadura de los fariseos y de Herodes. Porque el reino no va de temor sino de amor. Porque solo es amor de Dios presente por Jesús en nuestros corazones, es capaz de ser alimento de vida y esperanza para nosotros y para los que nos rodean. Señor Jesús, te damos gracias, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Te pedimos que con este evangelio y el de todos los días, podamos crecer en fe y en amor a ti, y en caridad a mi prójimo. En este canal, llevamos el evangelio de hoy, hasta donde te encuentres. Te invitamos a suscribirte, dale like y compartirlo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Te invitamos también, a que dejes tus peticiones personales en la caja de comentarios, lo leeremos, y pediremos por tus intenciones. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. ¡Gracias!